Quiero contarles a ustedes donde yo quisiera estar Estar con mi amor juntitos, los dos solitos no más Quiero contarles a ustedes donde yo quisiera estar Estar con mi amor juntitos, los dos solitos no más Vamos vivir a Bogotá, los dos solitos a vacilar Vamos vivir a Bogotá, los dos solitos a vacilar Tanto como yo te quiero, tú no me quieres a mí Tú me ves siempre sufriendo y así te burlas de mí Toda la vida te espero y esperando siempre estoy Cuando se llegue el momento, tu castigo te lo doy Vamos vivir a Bogotá, los dos solitos a vacilar Vamos vivir a Bogotá, los dos solitos a vacilar Vamos vivir a Bogotá, los dos solitos a vacilar Vamos vivir a Bogotá, los dos solitos a vacilar Yeah, yeah, yeah Super, super Vamos vivir a Bogotá, los dos solitos a vacilar Gracias.